Música Que tal estudiantes de cuarto grado Seguimos laburando con tu canal Prof. Gerald En esta oportunidad tendremos el tema 3.3 La suma de números mixtos que está en la página 165 No es sorprender cuál es el resultado de 1 entero 1 quinto más 2 enteros 3 quintos Bien, vamos a representar esta suma gráficamente y lo vamos a resolver de dos maneras Fíjate, la primera forma 1 entero 1 quinto más 2 enteros 3 quintos, lo que podemos hacer acá es como poseen el mismo denominador la parte fraccionaria entonces podemos sumar entero con entero y parte fraccionaria con parte fraccionaria es decir 1 más 2 nos da 3 1 quinto más 3 quintos nos da 4 quintos La otra forma La otra forma la otra manera podría ser la siguiente Convertimos las fracciones mixtas a fracción impropia es decir 1 por 5 5 más 1 6 quintos más 2 por 5 10 más 3 nos da 13 quintos Ahora como son fracciones homogéneas sumamos 6 más 13 nos da 19 quintos Esta fracción es una fracción impropia en la cual la podemos convertir dividiéndola 19 entre 5 ¿Cuántas veces cabe 5 en 19? Cabe 3 veces 3 por 5 15 para 19 nos da 4 Entonces el resultado sería 3 enteros 4 quintos El mismo resultado que nos dio en la primera parte Entonces para poder sumar dos números mixtos ¿Qué vamos a hacer? Siempre y cuando por supuesto sean del mismo denominador Sumamos los números naturales y luego sumamos las fracciones propias Pero también se puede convertir cada número mixto en fracción impropia y sumar las fracciones Veamos otro caso ¿Qué pasaría si sumamos acá 2 más 3 séptimos 2 enteros más 3 séptimos es decir una parte entera y una fraccionaria Simple y sencillamente lo que hacemos es la parte entera se mantiene y la parte fraccionaria se coloca la parte de la parte entera es decir 2 más 3 séptimos sería 2 enteros 3 séptimos en el caso en el caso 3 más 1 entero 3 más 1 entero 2 tercios ¿Qué podemos hacer ahí? De la misma manera ahora sumamos los enteros 3 más 1 son 4 y la parte fraccionaria la ubico ahí Bien vamos a realizar los siguientes ejercicios para que quede más claro este contenido Vamos ahora a terminar de resolver este ejercicio Encuentra el total y escribe como un número mixto Bien Vamos a sumar los enteros 4 más 2 son 6 1 tercio más 1 tercio 2 tercios 6 enteros 2 tercios 1 más 2 nos da 3 enteros 2 séptimos más 4 séptimos nos da 6 séptimos 4 más 2 nos da 6 2 novenos más 5 novenos nos da 7 novenos seguidamente acá no hay ningún entero entonces 2 enteros 1 quinto más 3 quintos nos da 4 quintos aquí 4 más 5 séptimos sería 4 enteros 5 séptimos 3 enteros 4 novenos más 1 noveno nos da 5 novenos 2 más 3 nos da 5 5 séptimos más 1 séptimo nos da 6 séptimos luego acá no hay entero entonces quedamos 2 enteros 4 onceavos más 3 onceavos 7 onceavos y 5 enteros 2 novenos más 2 novenos 4 novenos y es así como terminamos la suma de números mixtos siempre y cuando los denominadores o las partes fraccionarias sean homogéneas muchas gracias y bendiciones a ustedes niños y niñas nos vemos en la próxima novenos novenos